En esta presentación, echaremos un vistazo al concepto de dividendos de acciones y divisiones de acciones. Primero comenzaremos con los dividendos de las acciones. Así que recuerda lo que es un dividendo. Va a ser una distribución de la corporación a los dueños. Es similar a un sorteo para un propietario único o una sociedad, excepto por el hecho de que una sección de capital de propietario único o sociedad se enumerará en términos de quién es el propietario del negocio, quién tiene la propiedad y, por lo tanto, a quién se le deben cuentas de capital separadas con una corporación. Todas estas existencias son uniformes. La única diferencia entre los propietarios es la cantidad de acciones que poseen, y por lo tanto, las distribuciones que tenemos para una corporación van a tener que ser uniformes para todos los accionistas. Es decir, no podemos tener un accionista que es dueño de una acción para pedir una distribución como propietario, que se le daría a él individualmente, y no se le daría al resto de los accionistas. Lo que pueden hacer si los accionistas pudieran votar y presionar a la junta para que otorgue un dividendo, que luego se le dé a todos los accionistas en una cantidad igual, porque así es como funciona la uniformidad de estas acciones en una corporación. Por lo tanto, es posible dar distribuciones de algo que no sea dinero en efectivo, por supuesto. Por lo tanto, lo común para una corporación sería dar un dividendo en acciones. Así que es un poco si somos un propietario único o una sociedad, podríamos recibir un pago y diferente, podemos recibir un pago en equipo o algo así. Si queremos. No sucede todo el tiempo. La forma común de pago sería en efectivo, pero es posible para nosotros distribuir un sorteo en algún otro formato, para un propietario único o una sociedad para una corporación, es un poco más difícil porque, nuevamente, tiene que ser uniforme. No podemos dar algo a un accionista por una acción que no le damos de alguna manera al resto. Todo tiene que ser igual. Lo que podemos hacer es dar algún tipo de dividendo en acciones, porque eso es algo que podemos dar de manera uniforme, en términos de distribución. Cuando se otorga un dividendo en acciones a los propietarios. Así que tenemos un propietario preexistente, y van a recibir algo. Van a recibir más acciones. ¿Qué significa eso? Están obteniendo más valor en la empresa. Tienen más valor de voto en la empresa, y están obteniendo más acciones en la empresa. En esencia, el dividendo de las acciones se transferirá de las ganancias retenidas de la empresa, a la inversión de la empresa. Estamos asignando más existencia sin hacer llegar algunas inversiones a los propietarios, por lo que los propietarios están obteniendo más existencia sin poner dinero en efectivo, u otros activos en el negocio. ¿Por qué podríamos hacer eso? ¿Por qué una empresa podría decidir dar un dividendo en acciones en lugar de simplemente pagar un dividendo en efectivo? Una razón, una razón principal, podría ser mantener el precio de mercado asequible. En otras palabras, en el mercado, si estamos vendiendo acciones en la bolsa o algo así, las acciones se están vendiendo, y empezamos a seguir haciéndolo bien, el negocio crece, y nos va cada vez mejor. Bueno, entonces el precio de mercado va a subir si hay la misma cantidad de acciones por ahí. Entonces, si tuviéramos que dar un dividendo en acciones, entonces eso podría bajar las acciones y, porque ha habido más acciones por ahí, hacer que las acciones sean más asequibles. Por lo tanto, podría ser algo en lo que podamos mantener el precio de las acciones en un rango, que la gente pueda comprar dando dividendos a las acciones. También puede indicar la confianza en la empresa, y simplemente notar lo que realmente está sucediendo aquí. Veremos esto a medida que registremos una transacción. Básicamente, estamos tomando la cantidad. Si pensamos en la sección de patrimonio de la empresa, tenemos activos menos pasivos igual al patrimonio. El capital se divide en dos componentes principales, uno que es la inversión inicial, la parte de las acciones ordinarias, y el otro es la acumulación de ingresos, menos los dividendos a lo largo del tiempo. Entonces, la acumulación de ingresos, las ganancias retenidas, lo que estamos haciendo aquí, cuando tenemos un dividendo en acciones, realmente estamos reduciendo las ganancias retenidas, la acumulación de ingresos a lo largo del tiempo y transfiriendo eso a la acción, la inversión inicial. Así que estamos reduciendo, simplemente estamos reduciendo básicamente un lado de la sección de capital, las ganancias retenidas, la acumulación de las ganancias a lo largo del tiempo, menos los dividendos, y estamos aumentando el otro lado de la misma sección de capital, que es la parte que se relaciona con la inversión inicial, la venta de acciones. Así que sería similar a nosotros, un dividendo en acciones sería similar a una especie de transacción de dos pasos, que sería como si, si la empresa diera un dividendo en efectivo, reduciendo las ganancias retenidas, dando el efectivo a los propietarios, y luego los propietarios tomando ese efectivo, comprando acciones para él y devolviéndolo a la empresa, aumentando así la sección de equidad. Entonces no habría ningún efecto neto en el efectivo. El efectivo iría a los accionistas y luego regresaría a la empresa. Y el resultado final que realmente está sucediendo aquí es solo la sección de equidad. Tú. Está bajando la parte, las ganancias retenidas están bajando y la inversión inicial, el lado de las acciones ordinarias, está subiendo. Entonces tenemos la idea de un desdoblamiento de acciones. Y es similar en algunos aspectos, vamos a tener la división de acciones, va a ser acciones adicionales de acuerdo con un porcentaje de propiedad. Por lo tanto, una división de acciones sería básicamente la idea de que, sea lo que sea que tengamos, básicamente vamos a proporcionar más acciones en función de la propiedad de una acción. Así que podríamos decir que hay como una división de acciones de dos por uno, o un tipo de división de acciones de tres por uno. Podemos tener el mismo tipo de razonamiento para la división de acciones. Podríamos decir que va a mantener el precio de mercado en un rango asequible si tenemos la división de acciones. Tenga en cuenta que la propiedad relativa de la empresa y, por lo tanto, los derechos de voto de la empresa deben permanecer iguales en relación con otros individuos, de modo que el poder de voto debe permanecer igual. Sin embargo, el precio de la acción podría bajar y, por lo tanto, hacer que el precio de mercado sea posiblemente más atractivo para los inversores para vender la acción. Así que podría verse algo así, si tuviéramos una acción ordinaria con un valor nominal de 20 dólares y tuviéramos 10.000 acciones en circulación, entonces si tuviéramos una división de acciones de dos por uno, lo que sucedería, en esencia, es que el valor nominal bajaría a 10 dólares y tendríamos 20.000 acciones en circulación. En otras palabras, todas las personas que tienen las acciones, entonces, antes de esto no tenían acciones de las 10.000 acciones en circulación, pero tenían un valor nominal. Y recuerda que este valor nominal es arbitrario. Se trata de un valor nominal arbitrario. Tenía un valor nominal arbitrario de 20 dólares, luego tuvimos una división de acciones de dos por uno. Así que todos los que tenían una acción ahora van a que si tenían una acción, ahora tienen dos acciones. Y eso significa que hay 20.000 acciones por ahí. Y ahora el valor nominal se dividió a la mitad 10 a dólar. Así que dividimos el valor nominal, ese número arbitrario, a la mitad. Entonces, el resultado de esto va a decir que tenemos 10.000 acciones por 20 de valor nominal. Al principio, tendríamos 200.000 acciones ordinarias en el estado de cuenta de capital contable, y el otro lado es que tenemos un valor nominal de 10.010 dólares por 20.000 si algo sucedía allí. Teníamos 10 dólares por 20.000, así que todavía tenemos los 200.000 allí. La única diferencia va a estar en la redacción. La redacción va a decir, en el ejemplo anterior, que tenemos un valor nominal de 20 dólares, 10.000 acciones en circulación, mientras que una vez que se produce la división de acciones. El texto va a decir que hay un valor nominal de 10 dólares, y 20.000 acciones en circulación. Así que, de nuevo, solo hay que tener en cuenta que la división de acciones no cambia ningún número real en los estados financieros, lo que significa que las acciones ordinarias estarán en los libros para los 200.000, de cualquier manera, el capital pagado será el mismo. No cambia las ganancias retenidas, ya que tenemos la división de acciones. Lo que cambiará es la redacción, que sería de 20 dólares por valor nominal y 10.000 acciones. Valor nominal de 10 dólares a 20.000 acciones. Entonces, ¿por qué podríamos hacer eso? Entonces, tenga en cuenta que de lo que no estamos hablando aquí también es del precio de mercado. Así que este es el precio de valor nominal. Realmente no podemos determinar cuál es el precio de mercado, porque el mercado hace eso. El mercado determina el precio de mercado. Pero uno pensaría que si tuviéramos un precio de mercado, digamos, digamos, digamos esto, este es el precio de valor nominal, y digamos que el precio de mercado es de 100 dólares, pensaríamos que el mercado diría, mira, hubo una división de acciones, que hemos declarado la división de acciones, y eso, porque las ganancias retenidas no han cambiado. En otras palabras, el valor de la empresa no ha cambiado. Es de esperar que una vez que se haya declarado, anunciado que hay una división de acciones, el precio de mercado se divida por la mitad. Por lo tanto, se podría pensar que tendríamos un precio de mercado de 50 dólares después de ese momento. De nuevo, no podemos decir eso necesariamente, porque no controlamos el precio de mercado. Lo que controlamos es nuestro precio de paridad. Entonces, una vez que hacemos la chispa, la división de acciones, no hay ningún efecto en las ganancias retenidas. No hicimos nada. En esencia, la empresa no ha ganado más dinero. No hemos recibido más inversiones. Ni siquiera hemos cambiado la dinámica de la propiedad, lo que significa que cada propietario sigue teniendo el mismo porcentaje de acciones. Siendo eso lo importante, porque, digamos que poseo el 51% de las acciones, después de la división de acciones, todavía quiero tener esa participación mayoritaria, porque tengo una participación mayoritaria completa. En ese caso, si poseo el 20%, poseo el 20% de las acciones, tengo mucha influencia. Eso es como si yo tuviera 21 o 20 votos de 100 votos. Esa es una influencia bastante buena para una corporación. Entonces, lo que no está haciendo la división de acciones es diluir o fortalecer el porcentaje propiedad. Así que todo lo que está haciendo básicamente es cambiar la dinámica, lo que significa que el número de acciones se duplicará, el valor nominal se reducirá a la mitad. No hay más cambio que eso, el cambio en el mercado. Sin embargo, el mercado podría reaccionar. Sin embargo, el mercado reacciona. Por la razón que sea, el mercado reaccionaría. Pero predeciríamos que el resultado de esto sería bajar el precio de mercado. Posiblemente pensaría en tomarlo por la mitad, considerando que no ha sucedido nada más que una división de acciones. Así que.